Hola, soy Marina y trabajo en CESUR como asesora de alumnos. La figura de la asesora de alumnos nace con el propósito de resolver todas las dudas que tienen alumnos online, ya sea plataformas, contenidos, temas administrativos. No es que resolvamos absolutamente todo, pero sí sabemos redirigir a alumnos en caso que necesiten contactar con el centro, docentes y acompañarles en todo su proceso. El alumno puede contactarnos a través de correo electrónico, vía llamada o incluso WhatsApp, que es la forma más fácil y más rápida, y también nos encuentra en la plataforma. Yo diría que las dudas más frecuentes son con respecto a la plataforma, cómo contactar con los docentes, pero también muchos temas burocráticos y administrativos. Mejoramos siempre los procesos para que el alumno no tenga la necesidad de acudir siempre a nosotros. También tenemos un blog, un nuevo proyecto que se llama CESUR Ayuda, que es un blog exclusivamente para nuestros alumnos, donde podrán encontrar todas las dudas más frecuentes. Además, realizamos seguimientos semanales al alumno para ver en qué punto se encuentran, si necesitan algún tipo de ayuda, para acompañarlos siempre en el proceso y que no notar la diferencia entre alumno presencial y online. Si tuviéramos un superpoder, sería el de saberlo absolutamente todo, porque muchas veces no tenemos toda la respuesta y nos gustaría. Intentamos tener siempre cercanía con nuestro alumno, de hecho, es verdad que hemos recibido muchas veces memes, emoticonos, para tener un contacto con ellos de forma más cercana. Quizás el mejor consejo que he dado ha sido cuando algún alumno nos ha contactado por algún problema familiar o personal y se desmotiva en su formación, el hecho de animarlos, el estar ahí con él, es muy gratificante. Que se pongan en contacto con nosotros, que no les quede nada pendiente y que siempre vamos a estar ahí para lo que necesiten. Gracias.